Otro de la tarde, yo llamé a un farmacéutico que siempre trae los remedios de la farmacia acá. Y se fue, y había una chica, porque acá tengo chicas que cuidan a mi mamá, y vino una chica a buscar a la chica que había entrado. Y yo le digo, bueno, espera un ratito ahí afuera que ahora te van a atender. Y cuando quise acordar, como aún, no sé, yo primero no entendía nada. Porque no entendía nada, nada. Y eran dos, y me dice, bueno, vos, me dice, no te das cuenta que es un asalto. ¿Dos hombres eran o habían mujeres? No, dos hombres, uno negro, bastante barocho, con toda ropa negra, y otro más flaco, el que era, que miraba más con odio. ¿Y llegaron a entrar a la casa? Entraron, se llevaban dos mil pesos, dos mil, tres mil pesos que tenía. Me apuntaron con el arma en la cabeza, porque yo le mentí. Le di el sobre donde yo tenía la plata. ¿Te amenazaban? Sí, sí, directamente me dijo, vieja, vos, te voy a matar. Y yo lo único que le pedía es que no le hicieran nada a mi mamá, porque se iba a asustar, iba a gritar, y tenía miedo de que me le dispararan. ¿Había más mujeres, además, entonces, en la casa? Acá estaba mi mamá durmiendo, estaba Julina, la chica que la cuidaba, ahí estaba esta señora, Mari. Ahora, ¿en qué momento se van los delincuentes de la casa? A la media hora más, yo pienso que habrá sido como media hora. Yo, cuando entró, porque nosotros nos habíamos encerrado en el baño, y cuando, y yo siento que habrá en la puerta de la pieza de mi mamá, yo salí, y yo me tiré arriba de mi mamá porque ella se dio cuenta, me dice, son chorros, son chorros. No, mamita, no son chorros, son amigos míos que invité a tomar mate. Ahora, ¿cómo se queda uno después de vivir una situación así, tan traumática? Yo quedé, que veo a alguien extraño y empiezo a temblar, porque es la primera vez en mi vida que pasé una cosa tan traumática. Cierro los ojos, yo estoy hablando como ahora, cierro los ojos y lo veo. Yo dormía con la luz apagada, todo apagado, ahora tengo que dormir con la luz prendida porque tengo miedo, vivo, en este momento estoy temblando como una hoja, y no es porque estoy loca ni nada por el estilo, madre, porque quedé traumada, porque primero no entendía nada. Fue tan rápido, tan rápido, que la mente no te da para pensar.